Y la permacultura es una forma de vivir en armonía con el ambiente y también es un modo de diseñar y de producir acorde con el paisaje. Sobre esto nos va a estar hablando el profesor Claudio Sarmiento, agrónomo, quien está en este espacio de agroecología cada martes. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos entonces, ¿qué es la permacultura? Bueno, vinimos hablando en los micros anteriores de sistemas que si bien eran agroecológicos o orgánicos, no usaban agroquímicos, pero se parecían un poco más a lo que estamos acostumbrados a ver, a plantar en grandes extensiones, a producir lo que trabajamos en la agricultura commodities, que es mercaderías a gran escala. La mayoría de las mercaderías agrícolas son, en este caso, para la exportación. La permacultura es algo muy distinto, que también forma parte de este universo, que es lo agroecológico o lo orgánico, pero que está planteado desde otro punto de vista de lo que debería ser el ser humano. Bueno, es muy profundo lo que es el pensamiento de la permacultura. La permacultura incluye a la agricultura, pero abarca muchas cosas más, y hay experiencias muy buenas en eso. Abarca, por ejemplo, el diseño del paisaje. Entonces uno va a un lugar donde se practica la permacultura y a lo mejor se encuentra con construcciones naturales, que son con elementos del ambiente. Hay barrios que se han construido con esta lógica de la permacultura. En la Sierra de Córdoba, por ejemplo, que han construido en base a piedra. O en la provincia de Buenos Aires, que han construido casas en base a barro, que hay distintas técnicas. ¿Casas de adobe? Sí, algunas de adobe, que son el ladrillo, pero sin coser, sin meterlo al horno, digamos. Y hay muchas técnicas más para construir con barro. No es el tema de hablar, pero es muy interesante. ¿Cuál es la lógica que sigue entonces la permacultura? La permacultura trata de que el hombre se adapte al ambiente en vez de que el ambiente se adapte al hombre. En realidad considera al ser humano como una parte más de este ambiente y cree en una vida austera, que es muy difícil pensarlo. Por ahí a veces es fácil decirlo, pero en esta sociedad tan adicta al crecimiento, la permacultura no cree en el crecimiento como una meta, por ejemplo, sino que, por el contrario, cree que hay que bajar los estándares de consumo y que eso es una de las maneras de plantear una nueva relación con el entorno. Es muy difícil. ¿En qué lugares del mundo se practica la permacultura? En todo el mundo. En realidad lo crean unos arquitectos australianos, pero se difunde rápidamente en todo el mundo. En Argentina hay muchísimos. En Argentina hay barrios. Hay una ecovilla muy famosa en Navarro, en Provincia de Buenos Aires, que se llama Gaia, y que tiene de todo. Yo la última vez que fui, la verdad, que tienen desde aerogeneradores, todo un sector de captación de energía solar con paneles, tienen incluso un nautito eléctrico, bueno, su huerto. Esta comunidad tiene como 70 hectáreas y produce su comida. Y todas las construcciones con distintas técnicas de construcción natural, que van desde construcciones en barro hasta casas con fardo. Por ahí la gente no sabe o tiene una idea de que lo relaciona con la pobreza, a la construcción natural, que es una idea equivocada. En Inglaterra hay casas hechas de fardo que tienen 300 años, por ejemplo. Y depende de la técnica con que se construya, pueden durar mucho más. Hay casas de barro que tienen más de mil años. ¿En Río Cuarto? ¿Se practica también? Sí, sí, sí. ¿En qué lugares, por ejemplo? Mira, en algunos campos, en el cinturón verde, la permacultura no es algo que hay que ser, no es algo excluyente. Es decir, no es que un campo solamente puede hacer permacultura y no hacer otras cosas, digamos, y otras variantes. O sea, por ahí algunos campos toman elementos de la permacultura para establecer una nueva vinculación con su ambiente. Una familia tipo, una familia común que tiene su casa en un terreno de 10 por 30. ¿Puede ser permacultura? Bueno, es mi caso, por ejemplo. ¿Cómo se hace ese caso? Yo lo intento, yo trabajo, no tengo demasiado tiempo, no es que esté fuera de la sociedad de consumo, sino que tengo un sueldo, pero tenemos nuestra huerta en el fondo, tenemos un pequeño gallinero, tenemos una construcción en barro, nuestra casa es de barro. Y, bueno, es un planteo hasta donde se puede, por eso te decía, no es algo absoluto, no es algo de blanco o negro, sino que se puede... ¿Es otro paradigma? Es otro paradigma, pero no es algo que, como te decía, no es algo dicotómico, ¿no? Que decir, o estás adentro o estás completamente afuera, sino que... Y creo que es mucho más rico que puede servir para que la gente se acerque de a poco a eso dentro de sus posibilidades. Construir una huerta es algo que no lleva mucho tiempo, pero que puede ser muy interesante para toda la familia y muy productivo. La huerta de nuestro patio, yo me tengo el trabajo de medirla. Y todos los años estamos produciendo alrededor de 500 kilos de comida en un patio que no es demasiado grande, ¿no? Y uno por ahí se pone a pensar que tal vez 500 kilos de comida en tanto no es mucho. Pero qué interesante sería si cada uno aporta sus 500 kilos de comida. Claro, sí, sí. ¿Cuánto se cambiaría? Aunque sea 200, ¿no? Y, bueno, lo mismo que la construcción natural o teniendo en cuenta el paisaje, los movimientos del sol, a dónde ubicar ciertas estructuras, por ejemplo, aleros, a dónde ubicar los ventanales para que la casa sea más térmica. Nosotros gastamos muy poco en electricidad y en gas, por ejemplo, en estas épocas donde es tan caro, ¿no? Claudio, este es un tema que, la verdad, honestamente, la gente conoce poco. Así que te comprometo para que en lo sucesivo lo volvamos a abordar, ¿te parece? Bueno, dale, cómo no. Nos reencontramos entonces la semana que viene, aquí en este espacio de agroecología, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!